Señores, y el tema de hoy tiene, es un asunto que de cierto modo se ha como dejado un poco de lado. La gente se ha olvidado del Censo Nacional de Población y Vivienda. Y precisamente, a más de siete meses del décimo Censo Nacional sin que se publiquen los resultados. A siete meses de haber realizado el décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 en la República Dominicana, los resultados de este importante proceso aún no han sido ofrecidos. El Censo, que tuvo lugar del 10 al 23 de noviembre del año pasado, se tomó siete días más, hasta el 30 del mismo mes, debido a retrasos en la recopilación de datos y para tratar de concluir con la encomienda, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE. En este proceso, participaron alrededor de 35 mil empadronadores en todo el territorio nacional, quienes llevaron a cabo consultas a los dominicanos sobre diversos indicadores sociales, como mortalidad, natalidad, condiciones de viviendas y empleo, entre otros. Es importante mencionar que, de acuerdo con la práctica habitual, los censos se realizan cada 10 años, y el último en la República Dominicana tuvo lugar en el 2010. Sin embargo, debido a la pandemia, la fecha del décimo censo se postergó y se llevó a cabo con dos años de retraso en el 2022. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, ha señalado que el costo total de este proceso aumentó a 3.600 millones de pesos dominicanos, reflejando así la importancia que se le ha otorgado a la obtención de datos precisos y actualizados sobre la población y la vivienda en la República Dominicana. Muy bien, continuamos entonces, señores, vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la demora en la publicación de los resultados del décimo censo nacional en la República Dominicana? Así que, esa es la pregunta. Háganme el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Buenos días, Yerian. Buenos días, buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telegram Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Como siempre, aquí estamos, ¿verdad? Y recordarle que el tiempo es el mejor descubrido de todas las cosas, dice el Quijote de la Mancha. Aquí estamos. Miren, estaba buscando aquí unos datos sobre precisamente un levantamiento para mostrarle a las personas, más o menos el que no tiene conocimiento al respecto, cómo es el proceso de tabulación de los datos. En el caso de la ONE, tenía un sistema que inmediatamente se iba ingresando en la tablet la información y iba pasando a una central. Y se supone que esos datos eran prácticamente, ustedes han visto las elecciones, tal cual las elecciones, que en la medida en la que se van entrando los votos, va subiendo, se va tabulando solo y te va dando los porcientos y todo. Eso es una, eso es como masticar un chicle, tan sencillo como eso. Claro, una vez está hecho ya el sistema. Entonces, esto del censo, me parece, este atraso del censo me parece a mí realmente algo penoso. No le veo razón de ser porque la cantidad de dinero que se ha invertido en este proyecto realmente no representa el hecho de que a esta altura de juego no tengamos ni siquiera, ni siquiera la primera información que es en el caso de la cantidad de viviendas o de habitantes. Porque como dice de vivienda y población, imagino que incluyeron también la vivienda, la condición de las casas y todo lo demás, así como también la población. De manera que es algo realmente penoso que en la República Dominicana el dinero se esté malgastando de esta manera. Pedro, si puedes acercarme aquí para mostrarle algo a la gente sobre esto, de cómo se manejan, por ejemplo, las tabulaciones. Yo tengo aquí un proceso de tabulación, pero que fue incluso de una fórmula que hizo mi esposa, Rosemary Esteves, en la plataforma de Excel. Y entonces es interesante ver cómo una persona, ¿verdad? Te hace un trabajo de tabulación fácil, sencillo, rápido, y que el Estado, con todo el dinero del mundo, el gobierno más bien, no pueda hacerlo. Esto realmente llama mucho a la atención. Bien, gracias. Buenos días, Carolina. Buenos días, amados. Buenos días, señor Rosa. Buenos días, señor Gianni. Buenos días a toda la gente que está bien, que está bien, que está bien, que está bien con nosotros. Vamos al tema. De inicio, de entrada, todo lo que tuvo que ver con el censo no estuvo como tan claro. Desde la logística, que recuerdo, le preguntábamos a la gobernadora acá, y había informaciones puntuales, precisas, que aún no estaban claras y que ni ella misma manejaba. No porque ella fuera culpable, sino porque había cosas en el aire. Se entendía que las informaciones pertinentes que tú necesitas saber para la realización de un censo nacional no se tenían a mano. Otra de las cosas es, estoy dejando para el final los resultados, que es lo fundamental y neurárgico del censo. Pero, para eso se realiza, ¿verdad?, para saber la información. Otro de los problemas que se ha tenido con este censo, con la realización del censo, es que hasta hace unos días a los empadronadores, una parte de ellos no le habían pagado. ¿Tuvo el presidente que ordenar el pago de esa gente? Señores, ¿hay que ver una dama con su niño en brazo reclamando que se le hiciera el pago? Eso es inaceptable. Ineficiencia. Un gasto multimillonario, señores, porque estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de muchos millones de pesos. Estamos hablando de mucha gente que no fue censada. Estamos hablando de que aparentemente esto no se planificó. Para la magnitud de la investigación de la cantidad poblacional de la República Dominicana. Pero se supone que la Oficina Nacional de Estadística está acostumbrada a hacer estos procesos. ¿Dónde estuvo el fallo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué han sido incapaces de presentar a la República Dominicana las informaciones que a todos nos gustaría saber? ¿Cuál es el total de la población de dominicanos en estos momentos y todos los datos que se extienden sobre la investigación que se hacía con el censo en nuestro país? Condiciones de vida, el tema de la vivienda, los hogares y todo lo demás. Entonces, ante todo esto, ¿se podría definir como fracaso? No lo sé, pregúnteselo usted. Yo lo estoy poniendo acá. Pero aparentemente eso es lo que parece ser. Bueno. Miren, gracias Carolina. Miren, hay problemas, hubo problemas pre y post censo. Y en el mismo censo. Sí, y durante. Por ejemplo, miren, yo iba anotando un poco acá lo que parte de las cosas que pasaron. Primero, retraso en la entrega de los materiales. Eso fue el primer problema. No, que no nos han llegado. El censo comienza hoy y todavía la provincia tal no le ha llegado el material para que los empadronadores hagan su trabajo. No pueden hacerlo. Primera cosa. Segundo, falla en las tablets, porque es otra cosa. Se ponen a inventar con vainas modernas, sabiendo que la tecnología falla, sobre todo en un lugar donde las cosas no funcionan como deben funcionar. Este es un país que usted tiene a mucha gente conectado a internet al mismo tiempo y nosotros tenemos un servicio de internet que no es el mejor del Caribe. O sea, la calidad del servicio que te llega. Y por eso ustedes ven que la gente se queja de lo lento que son sus equipos. No son los equipos. Y lo costoso. Y lo costoso, pero no son los equipos. Es el internet que es malo. Entonces, tú sabiendo eso, tú no puedes arriesgar un proyecto de 3.600 millones de pesos dominicanos a estar sujeto a la calidad del servicio de internet que no lo controla el Estado. Señores, el Estado no tiene, yo no sé ahora la presidencia de la República, pero yo recuerdo que la Procuraduría General de la República no tenía un contrato con ninguna empresa de servicio de internet para darle un servidor dedicado. Eso se alquila y se dedica a un servidor para la empresa tal o para la compañía tal o para la institución tal. Cuestión de que los datos estén seguros ahí. La Procuraduría no lo tenía. Yo salí de la Procuraduría y no lo tenía. O sea, los datos que la Procuraduría maneja están en cierto modo al desgaire. Los únicos controles son los firewalls que le ponen a los programas, a las computadoras. Una locura, una locura. Sí, no, el Estado no controla su información. El Estado no controla su información. Muy bien, fallas en las tablets. Porque, señores, hagan esa vaina manual o no es necesario que sea por internet, porque usted puede acopiar esa información en un dispositivo, guardarlo en una memoria y luego descargarlo en el lugar donde se va a trabajar. ¿Cuál era el problema con eso? Agregale el riesgo de inseguridad que vivieron esas muchachas y esos caballeros que los atracaron en algunos barrios. Sí, sí, sí. Ok, fallas en las tablets. Un disparate, una locura. Tres, falta de pago de viáticos. Señores, nadie te va a salir a la calle a trabajar ocho o nueve horas y quizás más sin que tú le des ni siquiera un pica pollo o si tú le garanticen ni siquiera un pica pollo. Porque ellos no estaban entrenados para que en la casa donde le cogiera la doce comer ahí. ¿Usted me entiende? O sea, eso, eso no era de esa manera y no se tomó en consideración. No le llegaron viáticos y ¿qué hicieron? Muchos de ellos se echaron a la sombra y razón tenían en cierto modo. Usted no puede estar trabajando un día entero al solazo en un país árido y difícil a veces como este. Sí, tú te ríes, pero es verdad. Y después tú decirle, no, mira, no han llegado los viáticos para tus comidas. Ay, que hoy yo voy a comer ni siquiera una botellita de agua, señores, que era lo más elemental. Bien. Cuatro, falta de la logística para empadronadores que llegaban a los lugares, para llegar a los lugares. Aquí hay sitios donde esa gente no podía moverse por sus propios medios. La loma y la tutuma, por ejemplo, la zona de, qué sé yo, la zona, por ejemplo, del Pico Duarte, esa zona por ahí donde vive gente, donde hay que empadronar. Esa gente no fueron empadronados probablemente porque no pudieron llegar estos muchachos, porque no todo el mundo va a utilizar su vehículo. Y la mayoría, me imagino yo, de esa gente quizá tenga, voy a decir esto, que no se molesten algunos, quizá no pasen ni un sonata, ¿verdad? ¿Cuál es la vaina con los sonatas? ¿Qué le han hecho a ellos? Pero yo pedí disculpas primero, previa, o sea que no hay necesidad de quejarse. Pues bien, pues bien, señor. Entonces, fíjense los problemas, eso es lo que yo me recuerdo. Estamos hablando de que hace más de ocho meses de esto que estamos contando. Y yo me estoy recordando de esto. ¿Verdad? Hubo lugares que no fueron visitados y el Estado lo sabía. Quien organizó el censo sabía que hubo lugares que no fueron visitados precisamente por falta de logística. Cuando estamos hablando de 3.600 millones de pesos que se invirtieron en el censo. Y finalmente, todavía hace poco estaban peleando los empadronadores porque le pagaran lo que le prometieron por haber hecho el trabajo del censo. Entonces, una locura, una locura, un asunto sumamente mal organizado con cientos de fallas, con cientos de fallas, donde no había un plan B, no había un plan B. Porque lo de la tableta, el que no le funcionó la tableta, ese se jodió, no tenía con qué trabajar. O sea, por Dios. Señores, los que están manejando el dinero del pueblo, tienen que saber que eso es dinero de impuestos de todos nosotros que pagamos. Y aquí hay mucha gente que paga muchos impuestos. Por eso es que algunas empresas te dicen, bueno, pero yo no voy a estar pagando un impuesto para que el Estado lo despilfarre. No, lo despilfarran, lo despilfarran, como pasó aquí con el asunto del censo. Yo pienso que si me dijeran, del 1 al 10, ¿qué nota tú le das a Pavel Liza por eso? Yo un 3, ¿qué es lo que le voy a dar, María? Un 2 y medio, un 3. Porque ven acá, es un desastre. El censo fue un desastre. Mal organizado, mal trabajado, sin ninguna solución rápida, inmediata, a los problemas que se iban a presentar, que ellos lo sabían. Porque ¿quién no sabe aquí el problema del Internet en lugares donde no hay señal? Y tú le das una tableta para que ellos metan los datos ahí. Óyeme, ven acá. Señores, buenos días, Francis Rodríguez Sánchez, ¿cómo andas? Buenos días, amado. Buenos días, Yanyan, Carolina. Buenos días. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para entender las cosas. Y todas estas que están dadas en principio por entendido que el cumplimiento de la gestión pública es una cuestión de gente, de la persona que lo liderea. Tanto Pavel como la encargada de la ONU, demostraron... ¿De la ONU? De la ONU. Ah, ok. Oficina de la ONU. No, de la ONU. Bueno, la ONU era la que estaba metiendo sus narices en este proceso, la ONU. La Oficina Nacional de Estadística. Pero la ONU también era la que nosotros advertíamos que tenía sus narices metidas con un propósito malsano en contra de la propia República Dominicana y pretendían a través de empadronar indocumentado de establecer cuestiones de nacionalización. ¿Se lo advertimos o no? ¿Se lo dijimos o no? No estaban las condiciones porque habían trastornado lo que se necesita para tener un levantamiento real de una población que hace más de 10 años desconoce cuántos somos, en qué condiciones vivimos, cuáles son las necesidades, a qué tenemos acceso y si hay aún personas que no duermen bajo un techo, si tiene acceso al agua potable, si hay sanitario. Son cosas elementales, preguntas y respuestas que se encuentran en la población y que no tuvieron la capacidad más que para trastornarlo e invertir 3.800 millones o más y que todavía no se haya dado cumplimiento. Y caramba, y que el presidente aún mantenga a estos dos funcionarios donde lo tienen. Pareciera que son funcionarios fuera del gobierno o están bajo el amparo de un poder mayor que del de Luis Sabinadera. Porque llevar a este trastorno al país, yo me pregunto, ¿tendremos que hacer un censo realmente? ¿Por qué no hubo censo? Y la inversión respecto a esta, a este mamotreto, no se corresponde con estos resultados. Es un alto costo. No, pero ¿cuál es el resultado? Bueno, es verdad. Ni siquiera ha habido resultado. Bueno, ni siquiera resultado existe. O con este desempeño que ellos dicen haber cumplido, que ellos dicen que tienen. En cambio, la verdad es que no publican los resultados, pero todavía no cumplen con las obligaciones que generaron por los empadronadores. Miren, si me permiten, yo envío unas imágenes. Las tablets, porque era un buen recurso, lo de las tablets era un buen recurso, porque permitía que en la medida en la que tú fueras llenando el formulario, eso fuera llegando a una base de datos y se fueran tabulando solos. Papá, pero eso funciona en Estados Unidos, eso funciona en Italia, eso funciona en Casa de Colombia. Sí, me imagino, me imagino que donde la tablet no funcionaba, ellos tenían un recurso a mano con la misma pregunta que lo llenaban y entonces luego la pasaban a la tablet. Era lo correcto. ¿Por qué? Porque eso es una tabulación sencilla. Aquí yo les estoy presentando la tabulación que nosotros trabajamos, que yo la tengo aquí incluso en línea, que la gente la puede ver, incluso no la puede, lo puede trabajar de manera directa. Vayan cambiando para que la gente vea. Esto fue sencillo, miren. Pero nosotros determinamos la cantidad de habitantes de una comunidad y ahí le decimos inmediatamente, eso está tabulándose, el porciento de hombres y el porciento de mujeres. Ahí ustedes pueden ver el rango de edad, miren las edades ahí detalladas, por ejemplo, de 0 a 13, de 14 a 17, de 18 a 25 y así sucesivamente, por rango de edad, aquí ustedes pueden ver la enfermedad. Esto es importante. Lo que yo les decía, esto es importante. Miren cómo la gente manejaba su enfermedad. Lo que sufren de hipertensión, que ahí es la más alta, lo que sufren de diabetes, lo que sufren ahí de otro, de asma, lo que sea, que son informaciones importantes que el Estado debería tenerlo. Esto era los estudiantes universitarios. Miren cómo andaba la cosa. De eso, yo les puedo decir que de esos cuatro que estaban estudiando Derecho, ya dos se graduaron hace rato. Porque eso fue en el 17, se graduaron hace unos seis meses. Entonces, esos datos se podían confirmar. Esto es la sangre. Miren lo que yo he dicho de la sangre. Si pueden quitar el título, muchachos, esto es importante. Miren. Miren la sangre de esa comunidad, como nosotros la tenemos tabulada. Pero no es que eso está ahí. Pero ahí está gente negativa. Si la sangre O, no, O positiva es esa. La O positiva es la sangre más común en la República Dominicana y ahí se refleja. Pero si tú te das cuenta, la B negativa, si la B negativa y la AB positiva y la AB negativa casi no hay, pero nosotros sabemos quién la tiene. O sea, eso es información. Entonces, ¿por qué? Porque se trabajó en una tabulación constante. Mira, mira, el problema. No, el problema. Nosotros teníamos. El problema es que aquí tú tienes que entender. Y no hubiesen dado el celito y nosotros no hubiésemos ganado el celito. Tú tienes que entender, tú tienes que entender que nosotros tenemos una nación donde las cosas no funcionan como debieran de funcionar. O sea, tú no te puedes comparar con naciones donde las cosas funcionan. O sea, los países del primer mundo. Como el aguacate. ¿Entiendes? Países del primer mundo. Pero no puede ser que no son de los mejores tecnologías que le den. No, no, no. Claro, no. Es un buen ejemplo. Exacto. Es un buen ejemplo. O sea, la cuestión está en eso. Sí, pero nosotros teníamos seis. Pero no importa. Eso es un plan B. Seis. Tienes que tener un plan B para ese tipo de posibilidades que se puedan dar. ¿Tú me entiendes? O sea, no es lo mismo tú trabajar con una comunidad de cuál, cuánto, cuánto hay. 571 habitantes. Exacto. 571 habitantes que tú decís, déjame, vamos a meterle mano a 10 millones de gente. O sea. Sí, pero pasa si tú tienes recursos. Mira, creo que no es imposible que se realice. No, imposible no es. Lo que hay que tener es la inteligencia suficiente para saber que aquí las cosas te van a fallar más que en cualquier otra nación del primer mundo. Pero tú utilizas el otro recurso que es el manual, que es lo que se supone que se debió hacer en los procesos electorales. Porque mientras tú hablabas de una de las fallas del censo, yo recordaba lo que pasó con las elecciones digitales. Bueno, febrero de 2020 fue un fiasco. ¿Ustedes recuerdan donde se cayeron los sistemas, donde habían más números de gente votando que la cantidad de pobladores de esa zona? Todo eso lo hemos olvidado, porque es un pueblo que olvida. Se supone que debemos de ir acorde a los tiempos, no nos podemos quedar en un solo punto. Y sobre todo con el tema tecnológico para cerrar, Francis. Debemos de ir de la mano. Ahora, tú tienes que tener pendiente que debes tener un soporte por las debilidades que tenemos. Pues mira, estos dos, incluidos Pavel como cabeza, llevaban una propuesta al Estado Dominicano, totalmente distorsionada de lo que es el censo. Ahí empezó todo. Ese es el origen, ese es el génesis. Hubo manipulación. La manipulación y la interacción con los proyectos del sistema de Naciones Unidas aquí, que se le advirtió que iban a causar ese daño. Pero la población también entendió y se le dijo a ellos, no lo hagan, no lo recuerdan, que se le advirtió, no lo hagan, que no están las condiciones, hasta tanto no se modifique el método y las condiciones que hay para garantizar que el sistema de información llegue desde los lugares que se iban a manejar. Para ya, que debemos de ir cerrando, sobre la lista que tú presentaste de fallos sobre este censo nacional, faltó la ausencia de las personas en los hogares, que por eso fue que mucha gente quedó sin censarse. Y no volvieron más. Y no volvían, pero también agrégale lo que se planteó, que quería que el país dejar una semana sin trabajar era, para poder censar. O sea, tanto. No, 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 eso es lo que manda la ley. Pero mira. Es que no iba a ser imposible. Pero mira, tú sabes qué casos se dieron. En República Dominicana, duraron una semana sin trabajar. No, no, no. ¿Tú sabes qué casos se dieron? No puede ser alternado. Por ejemplo, tú puedes decir, mira, el sábado, domingo y lunes, no va a haber trabajo para nosotros poder censar. Es que la ley de cien, la ley de cien. Miren.